Ya Piquiña está de fiesta Porque en tierra el carnaval Mañana será mañana Vamos chorita a bailar Ya Piquiña está de fiesta Porque en tierra el carnaval Mañana será mañana Vamos chorita a bailar Yo tengo listo el licor Mi compadrito al charango Mi morena su vestido Putre y Belén van llegando Yo tengo listo el licor Mi compadrito al charango Mi morena su vestido Putre y Belén van llegando Por los caminos del cerro Viene gente caminando La música de mi tierra Está la banda preparando Por los caminos del cerro Viene gente caminando La música de mi tierra Está la banda preparando El busca rueda que rueda Va la cholita girando Y colgadita en su manta Va la guaguita mamando El busca rueda que rueda Va la cholita girando Y colgadita en su manta Va la guaguita mamando Va la guaguita mamando Vamos al cerro Vamos al cerro Vamos a bailar Mañana, mañana Se entierra el carnaval Me Под rinkamente Va la guaguita mamando A la guaguita mamando Queigence Que corazón Va la guaguita mamando Cu discount Va la guaguita mamat La guaguita mam wood